Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel soñamos mil veranos ¿A dónde está por Dios aquel eterno amor que tanto me ha oscurado? ¿A dónde va, a dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido, no respira ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar si hay alguien quien te quiera Con el amor que alguna vez te vi y que ya no tendrás Te vengo a preguntar si entre tus besos y tus manos Ocultas las cenizas de este otoño que me has dado Intento adivinar si es un juego esta distancia Por eso te pregunto ¿A dónde va, a dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido, no respira ¿A dónde va, a 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 dónde irás Te vengo a preguntar si hay alguien quien te quiera Con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrás Con el amor que alguna vez te di Y que ya no tendrás Te vengo a preguntar ¿A dónde va, a dónde va, a dónde irás